Calles que no lucen su luz Hay males que no cumplen su condena Hay males que no dejan de ser Dios Llamas que al aprender otras velas Cosas que no tienen explicación Barcos que nunca llegan a puerto Llamas que nunca fueron regros Y vidas que soñaron otros muertos Cuerdos pero locos a la vez Todos contratados por defecto Cuerdos pero locos a la vez Nunca acabaremos el cuento Oro que reniega de su color Palabras que nunca entraron en pocas Muños que no sienten el dolor Y almas que se enfrian si las tocas Cantos que no buscan una voz Cuerpos que siempre huyeron del baile Golpes que sirvieron de almidón Corrientes pero no de aire Cuerdos pero locos a la vez Todos contra todos por defecto Cuerdos pero locos a la vez Nunca acabaremos el cuento Me he equivocado ya al final pero bueno Cuerdos pero locos a la vez